¿Cómo llegar a la planta de concreto de Cementos Cauca? Ubíquese en el Parque Industrial, a las afueras de la ciudad de Popayán. Aquí encontrará economía, calidad y seguridad para su construcción. Cementos Cauca inaugura su planta de concreto. Tuvimos la oportunidad de hablar con el ingeniero y esto fue lo que nos dijo. Queremos darle la bienvenida a nuestra moderna planta de producción de concreto de Cementos Cauca. Esta alternativa surge debido a la necesidad que existe hoy en día en el departamento, sobre todo en la ciudad de Popayán, dado el creciente número de obras que se están desarrollando a nivel del municipio de Popayán. Esta planta es una planta domat, una planta dosificadora de concreto, con la cual lo que pretendemos es dar otra opción a los constructores de la ciudad, con el fin de poder entregarles productos de primera calidad en los tiempos en que los clientes lo necesitan, con el fin de impulsar la economía de la región. Contamos con un parque automotor de tres vehículos, con capacidad de hasta nueve metros cúbicos por vehículo, con el fin de suministrar, de acuerdo a las necesidades de los clientes, de las empresas constructoras y de personas particulares, que buscan otra forma de realizar sus obras, siendo nosotros una alternativa, como ya le dije, para hacer suministros de concreto. Sí señor, lo que buscamos nosotros con el montaje de esta planta, como le digo, es suministrar productos de alta calidad de acuerdo a las normas técnicas colombianas vigentes, y donde lo que pretendemos es reducir en las obras el personal, la suciedad que dejan las obras cuando se hacen mezclas de concreto a mano. Entonces nosotros estamos en la capacidad de entregar productos de primera necesidad, de acuerdo a las especificaciones que tenga cada cliente. Atendemos desde personas que quieren construir su vivienda, hasta grandes constructoras, construcciones en masa. Nosotros contamos, como le digo, con tres vehículos, y contamos con una bomba estacionaria para el bombeo de concreto, en los sitios donde no es fácil acceder. Por tal motivo, nosotros estamos reduciendo fundiciones que podrían tardarse entre 7 y 8 horas, a dos horas, dependiendo de la cantidad de metros cúbicos de concreto que se necesite. Sí, efectivamente, nosotros como tal, tenemos nuestro propio laboratorio, aquí en la planta de concreto, y hacemos todos los estudios necesarios para garantizarle a los clientes que nuestros concretos cumplen con las especificaciones técnicas que ellos requieren, de acuerdo a la normatividad colombiana. La planta de concreto está ubicada en el lote 5 del Parque Industrial, al norte de Popayán. A ver, pues tenemos... La forma más fácil de contactarse es en la oficina principal, que queda ubicada en la Glorieta de la Chirimía. Ahí está personal con el que puede contactarse, o si no, directamente conmigo, al número 311-348-7099. Estamos a la espera de consolidarnos como la empresa número uno en producción de concreto a nivel del municipio de Popayán y sus alrededores. Contamos con mano de obra calificada, tanto de conductores de los equipos mixer, como laboratoristas, como operarios de planta, y se les brinda asesoría en las pequeñas y grandes obras. No nos limitamos únicamente a las grandes obras, también las pequeñas obras las atendemos, porque la idea es llegar a todas las personas que tomen como opción en sus construcciones utilizar el concreto premezclado.